Música Cuando estaba en el baile Fui para bailar A una linda muñeca De cuerpo química Me gusta el troncillán Fuerza de afeñar Sus caderas me encantaron Y las piernas por igual Vamos a bailar Y mi preciosa Te quiero andar Es para ti y nada más Después de ser de verdad Y me muñeca Me abrazaré Y mi preciosa Yo te voy a morder Tus ricos Y te voy a joder Sabemos que será mío esta vez Y arriba Guajaco México Eso Música Si dirán como se empujan Me gusta todo No te voy a morder No te voy a morder Y me muñeca No te voy a morder Tu ritmo es más que yo te voy a comer Tu cuerpo hermoso será mío esta vez